Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Cocina con Karina. Hace como un año me compré este skill especial para mi canal y dije aquí voy a hacer muchas recetas, pero no había tenido oportunidad de usarlo, pero hoy sí lo estrené. Y lo estrené muy bien porque hice unos huevos estrellados sobre una cama de espinacas y queso mozarella. Sale delicioso y es bastante fácil de hacer. Si ustedes no tienen uno de estos en su casa, eso está bien, pueden usar un Pyrex o algo que sea ideal para hornear. Bueno, por este lado tengo un skillet. Voy a agregar un poco de aceite en el spray. Abajo voy a colocar espinaca. Recuerden que la espinaca cuando se cocina se pierde mucha densidad, así que se va a volver muy poquito. Así que asegúrese de poner suficiente. Voy a poner tomate, cebolla morada, o puede ser cebolla blanca si ustedes quieren. Esto lo voy a sazonar con sal y pimienta. Y ahora voy a hacer como un tipo de forma acá para poder colocar el huevo y que no se me derrame por todos lados, sino que quede en el centro, uno por acá y otro por este lado. Como un tipo de hoyito para que ahí se pueda poner el huevo. Vamos a colocar dos huevos. Aquí somos areia. Esto lo voy a colocar directamente en el horno. Bueno, acá ya se queda el horno en mis huevos. Este mira, súper rico y huele delicioso. Espero que les haya gustado mucho este video, por favor denle like y compártanlo. No olviden suscribirse a Cocina con Karina y seguirme en Instagram y Facebook porque ahí estoy publicando también cositas que les pueden interesar. Así que les envío un fuerte abrazo, besos y cuídense mucho. Adiós.